...ciencia y una brillante actitud... ...si el corazón quiere olvidar, quien puso al viento a recordar, a quien fantasma el corazón responde. Yo me lo olvido con bondad, pues la tristeza que me da, le va leyendo a la canción, tu nombre. La estima de tu amor, sembró el castigo de mi piel, y un sueño de papel, me fue quemando la ansiedad. Si la ternura decidió, doblar su olvido con mi voz, porque la huella del silencio lo esmarcó. Quiero recobrar lo que he dejado de existir, precio de vivir, que ya ha dado en soledad. Si ya no hay frase que mentir, y más a mí no sé fingir. Si puedo morir, salta la razón, sobre la culpa del amor, tanto bronca en el sentir, me puso el alma sonreír. Y aunque dan besos sin manchar, la canción por poder cantar. Y como cestia tarde usted, como palomas al volver, muriendo el cielo en el amor. ¡Gracias! Música Quiero recobrar lo que he dejado de existir Precio de vivir que ya he pagado en soledad Si ya no hay frase que mentir Más da menos que sin ti Si fue por ti Salta la razón sobre la culpa del amor Tantas fronteras en el sentir Me puso el alma que reír Y aunque dan besos sin manchar La canción por poder dar Y menos es que atardecer Como palomas al volver Muriendo el cielo en la noche Gracias, chiquitita Toda una interpretación en vivo Toda una interpretación en vivo Nada, no, nada Bueno, en nuestro pase de lista Nosotros queremos informarles A los amigos de Santa Cruz del Norte Oigan bien, presten mucha atención